Rafael Mañón Fran García Vizquesanina Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Se mueve mi alma y mi corazón Se mueve mi alma y mi corazón Cuando te miro con ese pantalón Cuando te miro con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón No me hables con Juan y con un de león No me hables con Juan y con un de león Cuando te pones tu pantalón Cuando te pones ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Quiero besarte con mucha ilusión Quiero besarte con mucha ilusión Cuando te miro con ese pantalón Cuando te miro con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Dios mío Pero qué mujer Qué mujer es esa Da la vuelta mami Da la vuelta mami Vamos ya al pichín de frente Más o menos así Con cariño Luisito Sánchez ¿Cómo tú la ves? Es un pantalón con cariño Ustedes sabían que yo venía con el mismo golpe Yo no cambio Lo mío siempre es Cariño, 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 cariño Música 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 Qué linda te ves con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Me estaba contando José Calderón Me estaba contando José Calderón Lo bien que te quedas con ese pantalón Lo bien que te quedas con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Anoche te vi por el malecón Anoche te vi por el malecón Qué linda tú estabas con ese pantalón Qué linda tú estabas con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Qué linda te ves con ese pantalón Yo estaba parado en un callejón, yo estaba parado en un callejón Y te vi cruzar con ese pantalón, yo te vi cruzar con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón, que linda te ves con ese pantalón Que linda te ves con ese pantalón Gracias por ver el video